Adames Ailín Presente, profesor Benavides Michel Aquí, profesor Carrillo Ileana Presente Otra vez el celular, ¿hasta cuándo? Chávez Juliet Por aquí Rangel Jennifer Rangel Jennifer Bueno, guarden esos libros Que hay quiz ¡No, no, no! ¿Qué pasa aquí? ¿Nos respetan o qué? Látigo Vamos a mi casa a terminar de gozar Si me pides más de nada yo te doy más Minuto a minuto te voy a azotar Porque con el látigo te voy a dar Por adelante, por atrás Pa' que te vuela otra vez Y si ella se porta mal Dale con el látigo Se sigue portando mal Dale con el látigo Y si ella se porta mal Dale con el látigo Dale con el látigo Dale con el látigo Y si ella se porta mal Dale con el látigo Se sigue portando mal Dale con el látigo Y si ella se porta mal Dale con el látigo Dale con el látigo A ella le gusta el castigo Y si se me porta mal Le doy con el látigo Si la trato bien Ella me dice escúpido Sabes que me gusta Que me des con el látigo Tú quieres látigo A ella le gusta el castigo Y si se me porta mal le doy con el látigo Si la trato bien ella me dice estúpido Sabes que me gusta que me des con el látigo ¿Tú quieres látigo? Yo he tu látigo 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 ¿Quieres que te den el látigo? Yo sé que te gusta el látigo ¿Quieres que te den el látigo? Yo sé que te gusta el látigo ¿Quieres que te den el látigo? Yo sé que te gusta el látigo Quiere que te dé mi látigo Yo sé que te gusta el látigo Y si ya se porta mal Se sigue portando mal Y si ya se porta mal Corre pa' la izquierda que te voy a dar Para la derecha que te voy a dar Corre pa' la izquierda que te voy a dar Coe tú, toma tú Vamos a mi casa a terminar de gozar Si me pides más de nada yo te doy más Minuto a minuto te voy a acertar Porque con el látigo te voy a dar Por delante, por detrás Pa' que te vuela Y si ya se porta mal Dale con el látigo Se sigue portando mal Dale con el látigo Y si ya se porta mal Dale con el látigo Dale con el látigo Dale con el látigo Y si ya se porta mal Dale con el látigo Se sigue portando mal Dale con el látigo Y si ya se porta mal Dale con el látigo Dale con el látigo Dale con el látigo Corre ¡Gracias!